Las chamaquitas con las adultas 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 ¡Abi! ¡Kerri! ¡Abi! ¡Let's go! ¡Allá vengo, allá vengo! ¡Ya no puedo! ¡Abi! 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 ¿Por qué puedo parar? ¡Suscríbete! La chamaca tira unos cañonazos pegan muy fuerte ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que quiero! ¡Eso es lo que quiero! ¡Viene, viene, viene con el balón! ¡Bolazo! ¡Oye, oye! ¡Por poquitito! ¡Dale balón! ¡Muy largo! ¡A ver si le corto! ¡Vamos, PSG! ¡Vamos! ¡Vamos, PSG! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peligro! ¡Huele a peligro! ¡No! ¡Ya no! ¡Oh! ¡Chulo! ¡Oye, oye! ¡Poquitito! ¡Está parejito el partido! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! Grave error. Las mamás están inconformes aquí a mis espaldas. Se la comió, se durmieron. Es que la número 7 y la 11, esas dos que están ahí exactamente, no han jugado con el equipo. Las que han jugado están allá afuera. Y eso no es justo. Las titulares quedan en la banca. Los refuerzos empiezan a meter. Tienen que sudar. Ganarse un puesto. Vámonos y vamos. Están quejando de las 7 y la 11. El primer partido que empiezan a jugar ellas. Y todo el torneo en el jugador, las que están allá afuera en la banca. Para mí son súper excelentes jugadores, las que están allá afuera. Bueno, en fin. El técnico es el que manda. Como el que paga arbitraje y todo. Tal vez por eso. Tal vez por eso. Las 7 y la 11 se la pasan entrenando todos los días. Todos los días. Y supuestamente ellas están en una academia cuando quieren ser profesionales. Pero no más, no. No se les nota. Un poquito la 11. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. Un poquito la 11 se la pasan entrenando todos los días. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada más veanle la cara a las niñas Jovencita, hasta 18, mira Super niña Creo que la única vieja es la Nancy Otra más En fin Ahí están las otras en la banca No sé por qué están afuera Solamente él sabe Por darle chance a que le pegue el balón Y la número 7 Pero para mí no se han ganado su lugar Por estar ahí adentro Mira esta 18 La carita que tiene Es una niña Solo 2 2 a 0 Van cayendo 10 2 a 0 Otra ¡Ay! ¡Wow! Están bajos Tres ¡Presenta! ¡Vamos! ¡Los hemos obtenido la mayor buena buena si las caritas ven 12 añitos yo creo 12 añitos 12 añitos 12 añitos